Saludos amigos, hoy nos encontramos en el sector La Ciénaga del Distrito Municipal de Cabarete. Con las recientes lluvias caídas en el mes de noviembre, cientos de casas de esta comunidad han sido inundadas. Es un barrio que tiene más de 2.000 viviendas, tiene una cantidad impresionante de habitantes. Hemos visto que hay una grúa que se llama Pato, por ahí trabajando. Dígame, ¿de parte de quién vino esa grúa y qué es lo que está haciendo aquí en esta comunidad? Bueno, el Pato vino de José Ignacio Paliza, de parte de ellos, el Ministerio del Medio Ambiente. El Pato lo que va a trabajar, según lo que haya cuidado, es limpiar para que el agua corra. Hay mucha comunidad, Freddy Cruz, el síndico, los regidores, muchos funcionarios del gobierno, de parte de aquí en la comunidad andan protegiendo todo, que la comunidad se sienta bien para que esta agua ocurra. Otra de las importantes decisiones que se ha tomado es traer los comedores económicos del Estado Dominicano aquí al sector de la Ciénaga para paliar un poco las necesidades de alimentos cocidos que tiene esta comunidad luego de haber sufrido grandes inundaciones. ¿Cómo se siente? Bien, bien, esto es bueno. El gobierno ha hecho una cosa buena junto con las autoridades competentes como el alcalde, Emil Durán y la gobernadora. Antes vino ahí también el ministro Paliza, también. Están trabajando bien, gracias a Dios, y dándole comida a la gente, que es lo más importante. ¿Qué le parece esta decisión de traer los comedores económicos aquí al pueblo? Bueno, teníamos mucho tiempo que no veíamos una decisión como esa. Te agradecemos al señor presidente que nos ha tomado en cuenta. También nos ha mandado a limpiar el canal, que tiene mucha agua acumulada. Y esperamos que esto mejore para bien de todos. Gracias. Bueno, actualmente el cabarete ha sufrido inundaciones por causa de las lluvias que se han producido en la semana pasada. Y gracias a la pronta respuesta del ministro Paliza y nuestro presidente Luis Abinader, damos soporte a las familias que aquí han sido afectadas. Aquí estamos, una comisión del ayuntamiento, los regidores, apoyando a la comunidad y apoyando a las personas que han sido afectadas por estas aguas. Saludos, saludos. Comida con amor para la gente. Sí, mucho amor, mucho amor. Aquí estamos trabajando para la comunidad. Veo que ustedes están felices de poder servir. De poder servirle a la gente. Oye, me encanta. Yo voy aquí, tranquila. Me encanta la sonrisa con que esta gente trabaja, porque dicen que están haciendo algo con amor para la gente. Y la gente por aquí son muy tranquila. No hacen desondres, no hacen sufrir, a ellos esperan. El pato empezó aquí en la ciénaga, pero vamos a dar esta eliminación supuestamente hasta las embocaduras y río Yásica. ¿De qué porcentaje de las casas se inundaron aquí? Ay, ay, desde que empezó aquí, las casas estaban ya inundadas, toda la entrada. No, la calle principal no, pero toda la entrada, los barrios, estaban todos inundados de agua. ¿Hubo gente que perdieron algunos ajoares de la casa? Sí, hubo muchos ajoares que se perdían en cama, abanico y cosas así. Para GH Televisión, y este es su canal Félix Corona Presenta, este ha sido un reportaje de Félix Corona. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina